Qué bueno que están con nosotros, les tengo información muy importante del pronóstico del tiempo, sobre todo el día de hoy en el que el cambio se empezará a generar. Todo esto por la llegada del 23º número 12 de la temporada, viento fuerte y frío del norte, hoy por la tarde y por la noche, lluvia intermitente y marcado descenso de temperatura. Mucha atención, mañana amanecemos con 8, la máxima en 16, 14.21 para el próximo jueves, 30% la posibilidad de lluvia y se repitará el termómetro de viernes, sábado y domingo, pero atención, hoy por la noche y mañana muy temprano. Eso no solo en el norte de San Rodrigo, sino en el calle, en el norte. Es el reporte, fíjense mucho y que pasen un beso.